Saludos. Saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. Córdoba también va a celebrar el Día Mundial de las Aves. Se han organizado visitas guiadas y gratuitas a algunos de los espacios naturales protegidos que hay en la provincia. Y lo que ha organizado la alcaldesa ha sido un cambio de equipo de gobierno. Les contamos dónde queda cada cual a partir de ahora. Les hablamos también de un congreso médico que analiza los últimos avances en cirugía laparoscópica. ¿Sabían que en Córdoba hay 224 especies diferentes de aves? Muchas de ellas están en los cuatro espacios protegidos que existen en la provincia. Pues bien, con motivo del Día Mundial de las Aves, se han organizado rutas de senderismo y visitas guiadas para verlas más de cerca. La provincia de Córdoba cuenta con cuatro espacios naturales protegidos. Son los parques naturales de la Subbética, la Sierra de Cardeña y Montoro, Hornachuelos y las Lagunas del Sur. En ellas viven 224 especies de aves. Algunas de ellas están consideradas como especies amenazadas. Es el caso del buitre negro o el águila imperial. Por eso es todo un privilegio poder verlas en su hábitat. Los interesados podrán hacernos los próximos días porque se han organizado rutas de senderismo y visitas guiadas por expertos en ornitología. Y la finalidad es dar a conocer a la ciudadanía los valores naturales y la riqueza de estos espacios protegidos. Compaginando la necesidad de conservarlos y protegerlos con el disfrute de los mismos. Además de difundir la necesidad de la conservación de las aves en nuestro entorno. Para empezar, este fin de semana habrá un taller de aves en Priego, una ruta de senderismo en la Laguna del Rincón, un concurso de pintura rápida y un taller de cometas de aves en Cabra. También se podrá visitar, pero eso será la próxima semana, la Laguna de Zoñar en Aguilar de la Frontera o la Laguna Amarga de Lucena. Y es la presencia, el servir de hábitat a una enorme cantidad, a una enorme variedad de aves que encuentran en estas lagunas y humedales del sur de Córdoba, en unos casos una zona de paso fundamental en sus migraciones y en otros casos el espacio vital donde se produce incluso la anidación e incluso la reproducción de estas aves. Las celebraciones del Día Mundial de las Aves han traído consigo además un concurso fotográfico localizado en la Sierra de Hornachuelos. Es un tema del que se ha venido hablando durante toda la semana, la disolución del consorcio de turismo y qué hacer con los 21 trabajadores que tiene la plantilla de este organismo actualmente. Hoy el asunto ha ido a pleno. Donde decidamos cómo vamos a gestionar el turismo en los próximos años y a partir de ahí esos trabajadores y esas trabajadoras incorporarlas directamente a ese nuevo ente instrumental. Como sabéis, estamos un poco ya cansados también y yo personalmente de recibir informes que trasladan una cuestión o trasladan otra cuestión, que trasladan una amenaza, trasladan otra historia. Nosotros estamos y yo personalmente estoy tremendamente tranquilo en el sentido de que políticamente hemos hecho siempre lo que técnicamente nos han dicho que teníamos que hacer. Esta es la decisión que ha tomado finalmente el equipo de gobierno respecto al consorcio de turismo, un organismo que la Ley de Reforma de la Administración Local del Gobierno Central obliga a eliminar. Se ha aprobado en un pleno extraordinario después de meses de controversia y varios informes contradictorios de la asesoría jurídica, la intervención general y el secretario del Ayuntamiento. Mucho se está hablando del consorcio y quizás no se está poniendo el foco donde se tiene que poner que hay personas detrás del consorcio y los derechos de estas personas hay que velar por ellos. Entonces esperemos que saquemos adelante la propuesta que se trae, donde redondeamos el círculo, donde velamos con los intereses de los trabajadores, donde acatamos la ley, donde cumplimos con lo que se nos está requiriendo de la Cámara de Cuentas. De manera que nos damos el tiempo suficiente, el consorcio sigue su funcionamiento en stand-by, los trabajadores siguen cobrando, que es muy importante, no pierden derechos y se integran dentro de un nuevo ente que asumiría las mismas funciones. El resto de formaciones políticas ha optado por la abstención porque aseguran que no tienen nada claro. Este, el secretario, nos manda ayer un documento en el cual todos vosotros lo habéis podido ver, en la que nos acusa hasta de poder llevar a Fiscalía el acuerdo porque lo considera que no está ajustado a legalidad y eso produce una situación de incertidumbre y de poco ajustado a derechos que nos deja realmente en una posición muy delicada a los concejales. Pero mucho peor es la posición en la que se quedan esas 21 familias del consorcio de turismo que están ahora mismo en un limbo laboral. Efectivamente no están gestionando y este es el resultado. 21 familias con un pie en la calle, con una incertidumbre enorme y bueno, todo lo que están haciendo es darle patada al balón hacia adelante y pudiendo incurrir en una ilegalidad flagrante como ha manifestado el secretario del Pleno. Y al final llegamos a una situación el día de hoy donde ya todo ha impresionado. Hay una situación en la que nadie sabe qué consecuencias va a tener lo que hoy se apruebe si es que se llega a aprobar, que suponemos que sí, qué consecuencias va a tener aprobar luego una mayoría distinta a la que dice el secretario y sobre todo la intranquilidad que tenemos es qué pasa con la política turística en Córdoba porque mientras tanto en el consorcio de turismo ni se puede gastar ni para comprar tornes, ni para comprar folios, ni para nada. En este mismo Pleno Extraordinario ha tomado posesión de su cargo el concejal socialista Andrés Pino. Ocupaba el número 8 en la candidatura de Isabel Ambrosio y sustituye a María José Moros, fallecida el pasado día 8. Poco después la alcaldesa anunciaba cambios en su equipo. El nuevo concejal se ocupará de las áreas de movilidad, vía pública, educación, infancia y juventud. María del Mar Tellez deja de ser responsable de Cultura para ocuparse de Desarrollo Económico y Comercio. De sus anteriores tareas se encargará ahora David Luque junto con Recursos Humanos y Patrimonio. La que hasta ahora había sido responsable de Desarrollo Económico y Promoción de la Ciudad, Carmen González, se queda solo con la segunda de sus responsabilidades. Mantiene, eso sí, la portavocía del Partido Socialista en el consistorio. Por último, Emilia Aumente asume la delegación de Presidencia y mantiene la de Seguridad. La de Gestión se la pasa a Antonio Rojas, que seguirá presidiendo además el Instituto Municipal de Deportes. Este sería el nuevo reparto dentro del equipo de gobierno que está dentro del Grupo Socialista. Insisto, un reparto que establece a partir de ahora ese nuevo impulso sobre aquellos compromisos que nos tienen que hacer llegar en mejores condiciones hasta mayo del 19, una vez que se ha hecho la primera tarea, que era poner orden y establecer con mucha más claridad esos elementos de participación y esos instrumentos que son necesarios para que la gestión esté en sintonía con las necesidades de la ciudadanía. Cambiamos de asunto. 120 cirujanos de todo el mundo van a asistir hoy y mañana en el Hospital Reina Sofía al simposio que revisará los avances de la cirugía laparoscópica. Este encuentro forma parte de las actividades del 40 aniversario del complejo sanitario. El Hospital Universitario Reina Sofía reúne hoy y mañana en un encuentro sin precedentes alrededor de 120 cirujanos hepáticos. Se trata de la primera vez que se organiza una reunión científica en este campo de ámbito internacional, debido a que la práctica de intervenciones hepáticas por vía laparoscópica no está muy extendida aún. El organizador de este simposio, Javier Briceño, explica que el dominio de la laparoscopia en las intervenciones hepáticas precisa de un gran entrenamiento, por lo que únicamente cirujanos muy preparados en cirugía hepática compleja y cirugía mínimamente invasiva pueden realizar de forma habitual este procedimiento. Con óptica, con cámaras de televisión, pues podemos operar a los pacientes. Lo que estamos revisando en este simposio es cómo se hace esta cirugía en el hígado. El simposio versa de cómo todas las técnicas quirúrgicas en el hígado se pueden realizar a través de vía laparoscópica. Entonces hacemos un repaso desde los procedimientos más simples hasta los realmente complejos, como llega a ser incluso el trasplante de donante vivo. Prácticamente todos los procedimientos hoy en día de cirugía hepática se pueden hacer por vía laparoscópica. Y el objetivo nuestro es precisamente favorecer el aprendizaje, el conocimiento, para los que todavía no lo han puesto en marcha, pero por supuesto también para aquellos que están más entrenados, discutir técnicas mucho más complejas. El programa científico incluye tres sesiones que repasan todas las modalidades de intervenciones en cirugía laparoscópica del hígado. El objetivo del programa es mejorar la formación de cirujanos que quieran iniciarse en esta cirugía, así como fomentar la discusión de los expertos en los procedimientos más complicados. En la reunión de estos días participan 11 ponentes internacionales, llegados desde distintos países, como por ejemplo Daniel Cherky, David Geller y Goro Onda. La cirugía hepática laparoscópica tuvo su inicio en el Hospital Reina Sofía hace cuatro años con procedimientos menores. La unidad realiza unas 150 intervenciones de hígado cada año y es en referencia para las provincias de Córdoba, Jaén y Cádiz. La actual situación de ingobernabilidad y su repercusión en el ámbito provincial han sido dos de los puntos que se han tratado esta semana en la Junta Directiva del Partido Popular. Ayer tuvo lugar la Junta Directiva Ordinaria del Partido Popular, correspondiente al curso político 2016-2017, un periodo que el presidente del grupo a nivel provincial ha definido como accidentado y complejo. Vamos a debatir la postura del Partido Popular ante esa voracidad fiscal, que evidentemente va a ser que los ciudadanos no paguen el pato de la mala gestión y que igual que en este momento el IPC está congelado y no sube, pues también se congelen los impuestos. Además de denunciar la inestabilidad política en el contexto más inmediato, se hacía durante el encuentro una radiografía del Estado actual que presenta la provincia de Córdoba, extrapolando este análisis al escenario de bloqueo nacional. Confiamos en que se desbloquee la situación política en España y se debatan los presupuestos generales del Estado y queremos que la provincia de Córdoba tenga inversiones que son necesarias y que se tienen que empezar a hacer cuanto antes y también se tienen que elaborar los presupuestos de la Junta de Andalucía y donde queremos que las inversiones que necesita la provincia de Córdoba se recojan. Asimismo, los representantes populares aludieron a la necesidad de debate interno en el seno del partido en Córdoba, concretando las citas más próximas de la agenda popular con este objetivo. Las nuevas vías de participación interna en el partido, nuevas formas también de plantear iniciativas dentro del Partido Popular de Córdoba, un plan de formación que nos parece y que nos reclamaban los afiliados como algo necesario y una propuesta también de mejora de la comunicación con el conjunto de la sociedad cordobesa que creemos que es imprescindible, que ya hemos iniciado y que se tiene que concretar en esa nueva convención que celebremos a final de año. Y precisamente el portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial convocaba hoy a la prensa para denunciar una posible subida del recibo del agua. Aseguran que el equipo de gobierno ha llevado la propuesta al último Consejo de Administración de Improaxa, consistiría en un incremento del 1,5% en el ciclo integral del agua, un 5% en el suministro en alta y un 0,8% en aquellos municipios en los que la institución solo se encarga de la depuración. Tampoco les cuadran, dicen, las explicaciones que les han dado para justificar esta decisión basadas en una subida de los costes del servicio. Los populares afirman que el próximo año está previsto llevar el agua a más poblaciones por lo que los ingresos de la empresa serán mayores. Aprovechan la ocasión además para recordar que en los cuatro años que ellos gobernaron en la Diputación bajaron la tasa en un 2,6%. El Partido Socialista, como ustedes bien saben, tiene otra forma de gestionar, otra forma de actuar y en su ADN tiene siempre, siempre, siempre la subida de impuestos, la subida de tributos, el aumento de la presión fiscal. Y esta mañana hemos estado también en el Instituto de Enseñanza Secundaria Medina Zahara. Allí han querido reconocer el trabajo realizado por algunos alumnos con el premio Duque de Rivas. Es la primera vez que se entrega este galardón. La delegada de Educación y el subdelegado de Defensa han entregado este viernes el primer premio Duque de Rivas y lo han hecho en el Instituto de Enseñanza Secundaria Medina Zahara de la capital. Y bueno, pues no solamente en la educación se valoran los conocimientos cognitivos, sino que también valoramos el esfuerzo, la capacidad y los valores. Educación en valores, estamos en unos tiempos difíciles donde la educación para la ciudadanía y los valores creo que son la clave para que el futuro de nuestra sociedad, que son los alumnos y las alumnas, pues estén preparados para alcanzar las mejores capacidades y desarrollarse en la vida cotidiana. Hoy reconocemos a un alumno ejemplar de la provincia, un alumno ejemplar, como ha destacado la delegada, por los valores. No ya solo por el expediente académico, que es un dato más, sino por los valores que le adornan, que le hacen ser un ejemplo para toda la comunidad, para sus compañeros, para profesores, y queremos reconocer a ese alumno. Los ganadores han sido Antonio Hermán Carvajal, de segundo de bachillerato del Instituto Medina Zahara, Laura López, de cuarto de la ESO del IES Ategua de Castro del Río, y Roberto Carlos García, también de cuarto de ESO del Instituto Zoco de la capital. Todos se han llevado un diploma y material informático. El jurado ha tenido en cuenta valoraciones académicas con relación al expediente, conocimiento y práctica de los valores democráticos, los derechos, deberes y libertades, pero también cualidades como el esfuerzo y el trabajo, espíritu de equipo, solidaridad y compañerismo, pensamientos críticos y analíticos. Asimismo, se ha valorado la tenacidad y perseverancia, valoración de situaciones externas que pudieran suponer un hándicap, grado de compañerismo, aceptación de la diversidad, implicación en el cuidado del entorno y respeto al medioambiente. En la reunión que suele celebrar todos los viernes, el equipo de gobierno ha abordado el resultado de la investigación realizada sobre la titularidad de la ermita de Santos Mártires. Se han solicitado diversos informes técnicos y jurídicos, sobre todo técnicos a gerencia de urbanismo y jurídicos aquí al Departamento de Contratación, a asesoría jurídica y a intervención. Ha tenido varias vicisitudes y ha tenido también varios enfoques distintos a la hora de acometer esta modificación y también hay que decir que de los 13 puntos que ellos solicitaban en un principio la modificación, solamente se aceptaban 6. Al margen de este asunto también se ha concedido una subvención de 10.000 euros a la Red de Padres y Madres Solidarios para que pueda seguir investigando sobre enfermedades raras y se ha aprobado un convenio de colaboración con la Cátedra Leonor de Guzmán para su proyecto de presupuestos públicos con enfoque de género. En la línea de seguir avanzando en todos aquellos instrumentos que garanticen la igualdad, una de las preocupaciones básicas de este equipo de gobierno y que desde Hacienda saludamos para poder efectivamente llevar a cabo esos presupuestos con enfoque de género que consideramos absolutamente imprescindibles. Por último se ha aprobado una partida de 34.000 euros para comprar las butacas del Salón de Actos del Centro de Recepción de Visitantes situado junto a la Puerta del Puente. La extensa obra poética del granadino Fernando de Villena en diálogo con la lírica de Luis de Góngora fue protagonista en una nueva cita del ciclo Góngora Vivo. El conocimiento y la influencia de la obra de Luis de Góngora en la creación de autores contemporáneos es el estímulo que alimenta las sucesivas entregas del programa Góngora Vivo que una edición más la Cátedra Homónima pone en marcha. En esta ocasión ha sido Fernando de Villena el encargado de reflexionar sobre cómo leen los escritores del siglo XXI al creador del polifemo. El prolífico escritor granadino que desde muy joven decidió componer al modo de los autores del siglo de oro supo en este encuentro conectar la universalidad del escritor cordobés con lo que definió como preguerra mundial en referencia al difícil momento que vive la humanidad. El vínculo entre la lírica granadina y la cordobesa en el siglo XVI o los inicios en el arte del verso del propio Villena fueron algunos de los temas específicamente literarios que abordó el decimoquinto participante en este edificante ciclo que mantiene vivo el legado de Góngora. Una estela que continúa iluminando los nuevos rumbos de la poesía. En deportes el Córdoba viaja a Zaragoza para disputar su partido del sábado. No hay tres sin cuatro o al menos esas son las expectativas del Córdoba que mañana a las siete y media visitará el Real Zaragoza en pos de su cuarta victoria consecutiva. No obstante el equipo maño ha ganado sus tres partidos de liga en la Romareda por lo que la primera de las tres salidas seguidas en el mes de octubre se presenta como un auténtico desafío para el conjunto de José Luis Oltra. El esfuerzo merece la pena porque vencer equivale a dormir como líderes. Estas preguntas me gustan un poco, te explico. Es normal, pero porque si no eres ambicioso, malo. Y si eres, no sé cómo decirlo, que conteste lo que conteste se puede interpretar. Entonces, nosotros miramos partido a partido. Cholo, que es mi amigo, bueno, ya me gustaría ser amigo de él o parecerme en algo. Partido a partido. Y luego las consecuencias de ganar siempre son mejores. Es que es el sentido común. Que es muy pronto, es muy pronto, pero también preferimos todos en la jornada siete estar donde estamos y no donde estábamos el año pasado o ser líderes si puede ser este fin de semana o todo lo que va por delante bueno y bonito te va a ayudar y es mejor. Entonces la intención es ganar cada partido. Si te tranquiliza o no, pues si equivocamos tranquilidad con relajación, con no pasa nada, si perdemos, pues no, no me gusta, no. Esa la desecho. Pero que tampoco la gente tiene que ver que eso, que si ganamos no estaremos ascendidos ni si perdemos será una debacle total. Ahora, esto bien entendido, hay que competir. Yo solamente me fijo en estos momentos, por supuesto en el resultado, que es lo que más importa, pero en que el equipo compita. Que el equipo siga mostrando señas de identidad, que el equipo siga en una línea de competir fuerte, que el equipo, bueno, pues siga como está ahora y siempre será mejor para todo el mundo, para el entorno, para nosotros, para la afición, para todo el mundo. El Córdoba se ha colocado segundo en la clasificación de segunda división. Merceda un pleno de nueve puntos sin encajar un solo gol. 1-0 al Levante, precisamente su acompañante en la zona de ascenso directo. 0-1 en Alcorcón y 2-0 al Nastic. Por su parte, el Zaragoza ha caído a la sexta posición al dejarse cinco puntos a domicilio la semana pasada. 0-0 en Tarragona y 2-1 en Soria. Sin embargo, a orillas del Ebro, solo ha pescado algo el Valladolid y fue en la Copa del Rey. En la Liga 1-2-3 ya han hincado en la rodilla el UCAM Murcia, el Huesca y el Alcorcón. La plantilla cordobesista ha realizado esta mañana un último entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva. Oltra necesitaba evaluar el estado físico de Antoñito, descartado en los dos encuentros de la semana pasada por una molestes en la rodilla que ya han remitido. El técnico valenciano no ha tenido que tirar del filial porque con el lateral derecho hay 18 profesionales disponibles. Todos, salvo los lesionados, Markovic, Pedro Ríos y David. Como me habéis escuchado siempre, todo lo que entra en la lista es porque está en disposición de jugar. De inicio y en principio incluso 90 minutos. Otra cosa es que la teoría nos haga tomar otras decisiones, pensar, valorar si son 90, si son 70, si son 20 o si no es nada. Pero cuando está en la lista es porque está para jugar. Bueno, ya ha completado todo el entrenamiento, ha estado bien. Por lo tanto, si está en la lista es porque va para jugar. Para poder jugar, luego decidiré yo si juega o no juega. Sí, sí, máxima confianza en la plantilla. No en un once, sino en la plantilla. En la gente que... Hay alguno como Samu, que tengo plena confianza, que no ha debutado, pero... También máxima confianza o incluso gente que no ha venido porque cuando no vienen juegan con el filial y así tienen ritmo de competición y que si tuvieran que venir o participar, pues también máxima confianza. Por lo tanto, ningún problema. Pero sí, muy contento con la aportación de todo el que he tenido que echar mano de él o de todo el que he elegido para que jugara. Su aportación ha sido buena y su implicación máxima, como digo, siempre este es un grupo otra vez muy bueno para trabajar, para el día a día, muy unido, muy responsable, muy profesional. Así que muy contento. El desplazamiento con la ida y la vuelta en Aves será el primero de tres consecutivos en el arranque de octubre. El Córdoba visitará el Numancia el sábado 8 a las 6 y se estrenará en la Copa del Rey en Cádiz el miércoles 12 a las 7. También se conocen ya los horarios de las dos jornadas siguientes, contra el Sevilla Atlético el domingo 16 y en Elche el sábado 22, en ambos casos a las 4 de la tarde. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva celebrado ayer jueves 29 de septiembre. 8, 14, 28, 39, 40, 42, número complementario 49, reintegro 2. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 86.857, 86, 857. Y esta es la predicción meteorológica para mañana sábado 1 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna, las temperaturas sin cambios rondando una máxima de 31 grados y una mínima de 17. Los vientos sopran flojos de componente oeste. ¡Suscríbete al canal! Esto es todo lo que teníamos que contarles en el día de hoy, nos vamos ya de fin de semana, disfrútenlo y vuelvan el lunes que estaremos esperándoles. Adiós. 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 Adiós.